Udur, chico, duerme, duerme, con sangre Vela plaza, tu sábica Llamas, tu león, tu y caras Tía, ahí, de querido, chico Dottorico, sabirá Dí a mí me divido y chico Dottorico, sabirá Dúrme, querido y chico Dúrme sin ansia y dolor Serrá tus líquidos uchícos Dúrme, durme con salud Serrá tus líquidos uchícos Dúrme, durme con salud Dúrme